Hola viajeros, hoy les traigo un story time, como ya les conté en otros vlogs, yo hice este canal para hablar de mi historia y contárselas y que encontrará una red de apoyo o crear una red de apoyo con ustedes y con cualquiera que haya pasado por algo similar, ya sea que se haya pasado a ustedes, que su pareja les haya pasado algo así, que conozcan a un amigo, que tengan un familiar o que simplemente quieran conocer más sobre el tema, pues con el fin de ayudar a concientizar a las personas sobre esto y también para que cualquier persona que se sienta sola o que no tenga ni idea de qué hacer con lo que le pasó o no sepa cómo pedir ayuda o simplemente que quiera conocer pues la historia de alguien más que pasó por algo similar, pues que encuentre todo eso en este canal. La intención es ir creando videos de este estilo y de este tema a la par de videos de nuestra vida pareja, nuestra vida con terpita, cómo es vivir solos, con tu novio o con tu novia, y que nos acompañen mientras estamos creciendo como familia, que nos acompañen en este viaje sin final, ya vimos el primer paso que fue la mudanza, ahora estamos pues creciendo cada uno personalmente, laboralmente y como pareja, así que pues espero que este video les guste, si les gustan me dejan sus comentarios, los comparten, si saben de alguien que pueda servirle algo de lo que vamos a platicar pues estaría excelente porque también hay muchas veces la gente no sabe cómo ayudar a los demás y creo que este canal podría ser el medio, así que pues vamos a comenzar con el story time. Como ya saben, yo me llamo Kim, tengo 25 años, vivo en México, con mi pareja que se llama José y con mi pareja que se llama Crepita, pero yo vivía sola desde antes, yo vivía sola un año, cuatro meses antes de mudarme con José, yo mi experiencia viviendo sola, fue tal vez no la adecuada porque yo salí de mi casa corriendo, o sea, yo salí de un día para otro fue, ya no puedo más, tengo que salirme, pero por mí tengo que estar bien, lo bueno es que yo tenía un trabajo, bueno todavía tengo un trabajo estable, no tenía ni, o sea, ni un peso encima, no les voy a mentir, no tenía ahorros porque pues no se me permitió poder conseguir un ahorro, o sea, lo ideal, lo que yo les recomiendo es que si se van a la gente de su casa, tengan un trabajo estable, que sepan que van a ahorrar ahí por lo menos los próximos 10 meses, y que tengan un guardadito de dinero, un ahorro, que planeen bien lo que son las cuentas, lo que es llegar a tu casa y que no haya nadie, que o sea, saber que si tú no haces las cosas por ti, nadie las va a hacer, y pues que te vas a dar cuenta que son muchas cosas que igual no percibidas o no tomas en cuenta porque al vivir con tu mamá o con tu papá, pues ellos las cubren o ellos lo hacen por ti, entonces si es un paso que deben de tomar con cuidado, pero que yo, pues la verdad los aliento a que lo hagan porque, y más si tienen un lugar a donde regresar, porque es una experiencia que los cambia por completo, pero que también los hace crecer, los hace crecer muchísimo, entonces yo sí los recomiendo, pero bueno, ya no hay que alejarnos de la historia, la cosa es que voy a salir corriendo, ¿por qué? Todo empezó cuando yo tenía, bueno, probablemente empezó antes, yo no lo recuerdo, no lo quiero recordar, tengo 25 años y mis recuerdos de la infancia, los que tengo en general son buenos, tengo una hermana, un hermano, ambos mayores, y mi mamá y papá, ambos están vivos, ¿no? Están vivos juntos, no están separados, nada, bueno, yo me acuerdo que de muy pequeña mi relación en mi familia, pues era buena, o sea, peleábamos con mis hermanos lo normal, pero yo con mi hermana compartía cuarta, entonces nos unimos mucho, o sea, sí, que hicimos el mismo cuarto, entonces, aparte, pues, o sea, me llevaban cuatro años, entonces no, no es alta la diferencia, pero si me comentas así, viendo así como, ¿qué recuerdo? Pues no hay mucho. Aquí el problema empezó cuando yo tenía 13 años, cuando yo tenía 13 años, mi hermana se fue a vivir a Canadá, porque se graduó de preparatoria, consiguió una beca, y pues claro que la aceptó, y estoy agosa de ella por hacer eso, y se fue, ¿no? Se fue a vivir, entonces nos quedamos en la casa, mi hermano, mis papás y yo. Lo que pasó fue, yo en ese momento no lo entendí, y creo que eso es como que, una parte de lo que yo resaca en esta historia es que realmente las víctimas no, ni lo callan porque lo quieran callar, ni lo sacan después de años porque quedan la tensión, o están aburridas, o sea, cuando te pasa algo como lo que te voy a practicar es, o sea, es un bloqueo emocional impresionante, y casi te puede ser automático porque tu cuerpo te cuida, o sea, tú mente y tu cuerpo se conecta de una forma que, o sea, hay que salir adelante y ya. Bueno, lo que pasó fue que abusaron de mí, mi papá, abusó sexualmente de mí cuando tenía 13 años. Cuando pasó, yo sentí que algo estaba mal, obviamente, o sea, sí, que lo que estaba haciendo no era correcto, pero le voy a ser sincera, o sea, cuando pasó, claro que te tendré que quitarlo, bueno, este, no, no fue algo que durara demasiado tiempo, pero pasó más de una vez, y cuando dejó de pasar fue porque básicamente yo me dejé de defender, y no sé por qué, nunca sabía, y creo que nunca sabré por qué pasó, ni por qué dejó de pasar, lo agradezco, pero no sé por qué. Lo que sí pasó fue que después de que dejó de pasar, mi papá dejó de hablarme, dejó de darme dinero, o sea, haganse cuenta que mi papá no existía, y en la familia, claramente, todos se dieron cuenta de que algo, algo estaba mal, porque pues yo pasé, o sea, yo siempre he sido una persona feliz, siempre he sido una persona y claro que cuando pasó eso, no dejé de ser yo, pero sí cambié mi forma de ser, pero el problema aquí fue, yo tenía 13 años, él tenía más de 40 años, no me acuerdo, no exactamente qué edad tiene, este, pero, pues tenía, o sea, él es un señor, ¿no? Tiene más de 40 años, entonces para mí, pues algo no encajaba de, pues a mi papá, o sea, él me debe cuidar, él me debe proteger, ni siquiera me habla, y aparte se encargó impresionante, o sea, de una forma impresionante, de voltear todo el escenario para que yo parecía la mala, yo en ese momento no dije nada, pero yo dejé de hablarle a él, o sea, dejaba de buscarlo, por ejemplo, me encerraba en mi cuarto, yo mismo me acuerdo años de mi vida encerrada en mi cuarto, así de mi mundo pequeño de aquí estoy bien, no me van a hacer nada, este, pero sí, claro que mi mamá, mi hermano no, porque como les digo, no estaba en el país, pues no lo notaba tanto, estaba más difícil que hacer a cuenta de algo, yo no dije nada, mi mamá sí notó como qué pasó, pero nunca me preguntó, y mi hermano pues tampoco, pero creo que, bueno, cuando él realmente, no sé qué, no sé si se dio mucha cuenta, mucho cuenta o no, pero yo pienso que sí, porque pues todos llevamos uno a la casa. La cosa es que, este, ya, yo le había jugado y todo, y él empezó a, él empezó a quejarse de que yo no saludaba, yo no le pedía permiso para nada, que yo sé lo que yo quería, no sé qué, porque yo, para mí, siempre, bueno, en mi familia siempre fue de, ¿quieres algo? ¿Ocupas algo? ¿O necesitas un permiso para algo? Pues pedíamos permiso, o sea, yo me considero que éramos niños muy ineducados porque hiciera como, ¿puedo ir? ¿puedo hacer esto? O sea, no, o sea, no, como cada quien se mandaba ahí, entonces yo dejé de hacerlo con él así completamente, fue como, necesitaba algo, mamá, pues no sé qué, y mi mamá se encargó de hacer como un puente, de darse cuenta que yo necesitaba algo, era mi mamá, el filtro, ella no sé en qué momento ni cómo se lo pedía a él, y ya me lo daba, así, o sea, esa fue como que la mecánica que hubo durante, a ver, 13, 15, como durante 4 años, 4 o 5 años, de, de que yo me volví la, la malagradecida, la hija mala, la, es que porque no valga a tu papá, es que ya como esté, es que despídete de él, dale con besos, y yo, es que no me acabas de acercar a él, y, y, y durante esos 4 años, yo estudié lo que había pasado, pero hasta mucho tiempo después me di cuenta que todas mis reacciones y comportamientos eran por eso, yo como que me dolía más el que no me dolara, el que dejara que me dijeran que yo no lo quería, y que yo me alejaba, y que, que rebelde, o sea, porque aparte, eso no me pasa en la serie de cualquier familia, es que ella está mal, es que es la etapa de la rebeldía, es que las hormonas, o sea, puras cosas que dices tú, espérate, es que no es por eso, y no te detienes a preguntarle a la persona realmente qué pasó, entonces, bueno, les digo, pasaban esos 4 años de ese, este, constante ataque de, que yo, esta mamá, y que yo no sé qué, entonces, pues claro que yo pienso que eso afectó mucho de mi forma en que no hablé antes, que también pues sí fue error mío, pero eso ya, pues ya me lo disculpo a mí misma, la cosa es que pasando esos, esos años, pues claro que mi comportamiento y mi salud mental y todo se vio afectado, y caí en la autolesión, ¿qué es la autolesión? las que no saben, cuando tú estás haciendo yo a ti mismo, puedes ir con algún, este, objeto, no sé, un cuchillo, una navaja, un rastro, o sea, con lo que no se imaginan, la gente se puede hacer mal, con una hoja de papel, o sea, con tantas cosas, este, yo empecé a hacer eso, ¿por qué? porque estaba bloqueada, o sea, no sé, yo creo que solamente la gente cuando lo ha pasado, lo ha sentido, lo va a entender, pero llegas a un punto en que no sientes nada, o sea, no sientes alegría, no sientes tristeza, no sientes, o sea, da cuenta que tu cuerpo se apaga y estás viviendo al día, y estás nada más caminando y respirando, porque el cuerpo funciona, porque es automático, porque si no lo creo que ni eso, pero así, a eso llegué, no sentía nada, claro que, o sea, era un, una tristeza tan grande, que yo quería sentir, o sea, era poder sentir lo que fueras, aunque fuera algo negativo, y poder encontrar como, el problema que yo tenía, era como, yo bloqueé todo lo que me pasó, o sea, esos cuatro años, no sé en qué momento dejé de tener presente lo que había pasado con mi papá, o sea, yo sabía que la responsabilidad la tenía, o sea, que el problema era, Kim y el papá, o sea, el papá, eso era clarísimo, pero yo dejé de tener presente lo que había hecho, lo que me había hecho, y yo hasta la fecha siempre iba la gente, me afectó mucho lo que me hizo, sí, triste psicológica y excitamente, pero también me afectó mucho lo que, lo que no hizo, y lo que sí hizo después de, de haberme agredido, o sea, algo de que no me hablara, de lo que, que la gente que se encarara y que las demás pensaran que yo era la que estaba mal, o la que no lo quería, o la que no lo buscaba, o sea, porque, porque como una niña, pues tú lo que quieras, o sea, tú ocupas o necesitas un papá, aparte de una mamá, o sea, yo sé que hay mucha gente que no lo tiene y lo lamento mucho, pero imagínense poder tenerlos en tu casa todos los días y que por decisión de él, no, no, o sea, no hagas su rol y su papel, o sea, yo creo que eso sí me afectó a mí muchísimo, bueno, la cosa es que, empecé a lastimarme cuando yo estaba en preparatoria, este, lo bueno es que ya tenía un grupo de, bueno, todavía somos amigas, somos, este, cinco niñas, que, ahora nos sentimos muchísimo durante la preparatoria, entonces tenía como que de recolchón, entonces empecé a practicar a ellas lo que me pasó de, de una en una, así como, a las que más tenía confianza, a las que nada así, así me cuesta que todas supieran, pero cuando ya, cuando yo empecé a lastimarme, yo sabía que era lo que estaba muy mal, yo eso lo tenía clarísimo, identificado, decía, es que no, no voy a permitirme a mí misma hacerme esto, porque no duré mucho tiempo, fue, yo creo que un mes, o sea, que un día lo hacía y de repente no lo hacía, de repente no lo hacía, así porque, porque una parte de mí será que estaba mal, y otra de mí me dice, es que, ya sé que está mal, pero es que lo único que en este momento me está sacando del momento de, de que no aguanto el dolor, no aguanto la tristeza, entonces, busqué mis amigas, y les, les conté, les conté lo que estaba haciendo, les, les mostré lo que, lo que me había hecho, y si fue así como de, me dijeron, es que no puedes estar así, o sea, estás mal, tienes que hacer algo porque porque tú estás haciendo daño y está mal, y yo, ya sé que está mal, pero es que no sé qué hacer, y fui a buscar al psicólogo de la escuela, y fue un desastre, o sea, no me ayudó en nada, fue así como, casi, casi me dijo, es que eso, este, para que lo busques con alguien más capacitado, y yo así, dude, estoy, o sea, soy una adolescente, a quién quieres que busque, si el problema está en mi casa, o sea, pero en total, yo no lo recibí, entonces, fue así como de, vaya, o sea, oye a los psicólogos, pero pues el problema siguió, lo seguí haciendo, y yo no quería hacerlo, entonces hablé con mi mamá, y le dije, que si me puede llevar con la psicóloga, como ella sabía que yo tenía problemas con mi papá, aunque no sabía cuál era, yo pienso que eso fue lo que hizo, que ella dije, nada, sí, te llevo, la cosa es que me llevo con la psicóloga, la peor psicóloga del mundo, o sea, peor que la escuela, se los juro, yo llegué así, toda llorando, quebrándome muerta de miedo con la psicóloga, porque decía, es que, ¿qué le voy a decir? o sea, o, qué pena decirle que me estoy lastimando, o sea, tantos pensamientos que te nublan, total, me llevó, y dije, ¿saben qué? ya le ayudan, entonces, se lo dije rápido, le dije, no, pues me estoy lastimando, no, que a donde ya le mostré, y todo, y luego empezó a tocarme sus cuadritos de, ¿qué hacen aquí en esta figura negra? Yo creo que nunca me hizo las preguntas que debió, pero tenía tanta desesperación que sí fui con ella como tres veces, y en la tercera vez, ya platicando con ella, salió lo que me había pasado cuando tenía 13 años, lo que me había dicho mi papá, lo platicamos, fuera primera persona que me dijo, y bueno, porque también fuera primera persona que se enteró, aparte de mis amigas, que me dijo, eso está mal, tú ahí fuiste la víctima, eso se llama abuso, este, y pues hay que hacer algo al respecto, y yo, ok, o sea, bueno, creo que ahorita lo digo tranquila, pero en ese momento estaba, pues muerta, o sea, llorando horrible, y le dije, bueno, y ahora, me dijo, no, pues tengo que decirle a tu mamá, porque no puedo, no puedo tomar el riesgo de que vuelva a pasar, y yo le dije, no, no, no va a volver a pasar, pasó, eso pasó hace años, cuando yo estaba más chiquita, no va a volver a pasar, y me dijo, no, esto es malo, es que no tengo que decirle, me dijo, o, o bueno, tienes que decirle tú, la puedo pasar si quieres, y le digo, no, no quiero, le dije, por favor, si está bien, díselo, pero díselo tú, le dije yo, te daré hoy la tarea, o el permiso como lo quieran ver, de que se lo digas tú, y me fui, y en ese día me fui, imagínense que fue, no me acuerdo exactamente, pero, para que lo vean como en un escenario, fue un jueves, el domingo en la mañana, yo me desperté, este, y mi mamá dentro de mi cuarto y me preguntó, ¿qué pasó? y yo, ¿qué pasó? y yo, ¿de qué? y yo, lo que me dijeron es, ¿qué pasó con tu papá? ¿por qué estás así? ¿por qué la psicóloga? ¿por qué te lastimabas? por todo, y yo, o sea, yo me salte llorando, porque aparte, hasta la fecha, ella ha mejorado, pero, para yo, es contar algo así, que me molesta, o que me da lastima, me detuvo mucho tiempo, porque como, aprendí a callarme yo sola, o sea, no decir las cosas, pues a los que me cuesta, este, que no les recomiendo para nada, pero bueno, en total, estuve ahí, yo a acostar, mi cama de un lado, ella del otro lado, sentaba viéndome, de que no te paras, de que hasta que me digas, ¿qué pasó? y yo así, no, pues no, no parlo, ¿por qué? porque me daba pena decirlo, me doy decírselo porque es esposo, y me daba miedo que lo me fuera a creer, ¿qué más? me da miedo, o sea, me da miedo recordarlo, porque para mí recordar es volver a vivir, 100%, y todavía lo sigo pensando, para lo bueno y para lo malo, este, así que, pues estuve ahí, estuve ahí, sentada, viéndola, yo puedo durar horas, así, tratando de decir algo, bueno, y ahorita ya es menos, pero antes sí, o sea, de, de, de quieres hablar, de, quieres decir las cosas, pero tienes aquí algo que te bloquea, o sea, yo me dico que es miedo, hasta que ya, lo saqué y le dije, me pauso de mí, cuando tiene tantos años, en esta casa, en este cuarto, aquí, así, así, y me dijo, pero ¿cómo? o sea, ¿qué te hizo? así, les juro que yo creo que esa es la pregunta más frecuente que me hace la gente cuando les practico mi historia, ¿cómo? ¿qué te hizo? dime ¿qué te hizo? así, exactamente ¿qué te hizo? y, para qué quieres saber, o sea, digo, no es como que voy a confundir una caricia con algo más, ¿no? entonces, o sea, una caricia sana con una caricia que no, no es adecuada, este, y pues le dije, les lo, les lo escribí, este, no considero necesario escribirlo por aquí, si alguien necesita que lo haga, pues lo hago, pero, este, yo pienso que no está necesario, hay muchas formas de abuso sexual, no fue violación, no llevo violación para aclararlo, pero sí, sí fue abuso sexual, este, bueno, se lo dije, y me dijo, ¿estás segura? no saben cómo me valían sus preguntas, porque dices, es que, no puedes solo creerme y ya, soy tu hija, no tengo por qué mentir, aparte de que no gano nada, no hubiera hecho un drama durante cuatro años, o sea, no estaría lastimándome a mí misma, no estaría con que no puedo dormir, llorando, estresada, con colitis, con tantos problemas, este, pero voy a volver, ¿no?, se lo comprime, estoy segura, este, y le dije, estoy enojada porque yo quería que te lo contara la psicóloga, y me dijo, es que, que no, que era algo como que yo tenía que haberle contado a una psicóloga, y terminamos de platicar, yo seguí llorando, ya se fue, y no se va a volver a ver el tema, tiempo después, no sé, o sea, días después, este, yo estaba como con la duda de, bueno, y ahora que ya sabes qué pasó, qué va a pasar, ¿no?, por lo menos inmediatamente, sí, cambió un poquito, bueno, no inmediatamente, pero cambió, o bajó el, salúdalo, ve a hablarle, o sea, que, no sé si, o sea, no sé por qué, pero, me imagino que, que fue por lo que le dije, mi hermano no supo, mi hermano no supo, hasta mucho después, no me volvió a llevar con la psicóloga, después de que le dije, así que, para mí fue como, pues te digo, ahora sabes, y ya no pasa nada, así, no pasa nada, este, bajé la autolesión, porque yo no quería hasta lesionarme, entonces fue, fue pura fuerza de voluntad, porque no, no continuó la terapia, pero, pues eso fue. Conocentelo, no pasó nada, después, no sé, no sé cuánto tiempo pasó, pero, un día, bueno, durante ese, o sea, durante el tiempo, después de que mi hermana supo, y antes de que mi hermana supiera, o, o alguien me supiera, fue, días de, pues yo me aleje por completo, yo creo que hasta me aleje un poco de mi mamá, porque dije, bueno, te acabo de decir algo importante para mí, y no veo que pase nada, después me enteré que fue a buscar a mi padrino, a mi padrino que ya falleció, y que, y al parecer, le contó, pero como es hermano de él, le contó, porque ella no sabía qué hacer ella, este, me dijo, me dijo que fue, y le dijo, y que le, le preguntó que, que cómo me veía a mí, que, que, cómo estaba, y ya. O sea, no sé si alguna vez le dijo algo más, o, voy a ganar el tema, pero, yo sé, yo, yo, cuando quiero llegar a esto es que, yo me enteraba que, más gente iba sabiendo, y sin embargo, no veía ninguna acción, ningún cambio, ninguna respuesta, entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues me bloqueé más, me encerré todavía más, dije, ya, es que no puede ser que, hablé, y nadie hizo nada, o sea, dije, entonces, no es tan malo, o me tengo que aguantar, o, o qué pasa, así que, pues me alejé más de mi familia, estábamos, o sea, en una casa, en un boteche, pero, como si yo estuviera mi propia vida, yo estuviera mi propia vida, nada más sin tener, o sea, necesitaba algo como, no sé, algo muy caro, alguna cosa de la escuela, o algo así, pues, obviamente recurrí a mi mamá, pero, nada más, una vez, recuerdo que mi mamá hizo que entrara, él a mi cuarto, a hablar conmigo, yo me estaba, o sea, no sé, no les mento, era mi papá, yo sé que muchas personas que lo conocen, van a decirles que es una muy buena persona, lo que quieran, yo me estaba muriendo de miedo, o sea, imagínense, me vi así, en la cama, sentada así, así de que casi rotamulando, él entró, se sentó, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo? Este, entre lágrimas y entre que no puede hablar y que tiene miedo, y yo, mamá ven, o sea, mi mamá se fue a su cuarto, fue como que, háblenlo ustedes, mamás, o amigos, o gente, no hagan eso, por favor, no hagan eso, o sea, le están pidiendo a una persona muy afectada que confronte a su atacante de la peor forma, o sea, aparte, a ver, hay que ateresar que yo era la niña, ella era el papá, o sea, fue, o sea, me acuerdo que fue una experiencia muy fea, de hecho, antes de que entrara a mi cuarto, porque yo escuché que él le dijo que viniera y así, yo me encerré, y le hablé de un amigo y le dije, es que mi mamá quiere que mi papá entre, y yo estaba llorando así, desconsoladamente, así, que tengo miedo, no quiero, y me dijo, ya no le abras, que no entré, pero no sé, o sea, no sé, dejé que entrara, no me hizo nada, no me hizo nada, o sea, no es tonto, claro, no me hizo nada, pero así fue así como de, ¿qué pasa?, yo no te hice nada, y lo enfrente, le dije, sí, me dice tal, 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 y dice, no, eso no está bien, este, yo ya, yo ya sé que eso estuvo muy mal y que eso es abuso, yo, yo, mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, no te hice nada, luego cambié la relación a, este, yo no te hice nada que no quisieras, y luego, y luego fue así como de, pues ya hay que olvidarle que estar bien, no, así no funciona, yo hubiera querido que funcionara, pero no funciona así, así que me acuerdo que fue así como, no, no, o sea, yo, yo por lo menos, creo que fui fuerte porque no tuve la postura que sabía, yo sabía que estaba mal y que no era lo que podía dejar pasar, así como así, y menos por lo que me estaba diciendo, él como argumento, este, se paró, se fue, me encerré, ya, o sea, no se volvió el tema, claro que yo estaba destrozada, así que de repente lloraba en mi casa, o sea, de repente me veías bien y de repente no salía del cuarto y estaba lloré, 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 lloré así, pero yo no podía, y después le conté a mi hermana, mi hermana sí me cayó, pero pues ella estaba en otro país, así que no había mucho que lo pude hacer, yo sé que estaba destrozada, este, y me lo callé, en total fueron como nueve años que me lo callé, pero pues ya con un estrés que no se pueden imaginar, o sea, con un dolor, me generó una depresión, me generó ansiedad, me generó estrés postraumático, me generó colitis, tengo gente, ahorita, hoy en día, me generó, o sea, tengo mucho, estoy pagando muchos problemas y muchas consecuencias de todo lo que me provocó verme aguantar las cosas y verme callado durante nueve años. Ahora, hoy en día, mi familia de tíos, primos, saben lo que pasó, mis amigos saben lo que pasó, mi pareja saben lo que pasó, su familia y la familia y la pareja saben lo que pasó, este, pero todo eso me causó una depresión. Muchas veces hubo un conflicto muy grande con mi mamá porque yo le decía, es que haz algo, es que vamos a ir de aquí, es que no puedo estar aquí, es que, este, quieres que yo, o sea, haz de cuenta que yo tengo que acabar con la culpa de lo que él hizo y, y si yo no socializo con ustedes, la mala soy yo, y no, o sea, la víctima es la que tiene la culpa y no es la que tiene que resolver las cosas. Eso me tomó tiempo entenderlo, pero lo entendí. Pero, para cuando yo lo entendí, yo ya tenía lo que les comento de depresión, ansiedad, todo eso, no sabía que tenía eso, yo, me, me, peleé con mi mamá muchas veces porque no hacía nada, pero me llevó hasta acá argumentos como, es que si nos vamos, ¿de qué vamos a vivir? Es que si nos vamos, no te va a pagar la colegiatura, es que si nos vamos, no te va a pagar la universidad, es así, es que, es que, es que, o sea, no, no, no se me dio para culparla, pero yo sabía que la necesitaba, o sea, no, y en ese momento yo no vi cómo salirme de esa casa sin ayuda, así que no me pude salir, porque aparte, empecé la universidad y yo la quería acabar. Yo sé que una carrera me va a dar las herramientas para vivir y no me va a dar hambre en el futuro, entonces dije, no, pues yo quiero acabar mi carrera y sí, la acabé viviendo en ese espacio tóxico, que me hizo mucho daño, pero en cuanto la terminé, me salí de mi casa, o sea, bueno, la terminé, bueno, la terminé y me iba a hacer una maestría, iba a hacer una maestría fuera del país, pero al final lo pude, entonces fue lo que dije, bueno, si no me voy a poder salir de la casa por el dinero de mi maestría, me voy a salir de la casa para vivir por mi cuenta, porque no puedo seguir aquí. Esa la decisión también la tomé, porque yo empecé a ver a una psicóloga, este, después de, de, pues como dos años que mi mamá ya sabía y que yo vi que no, nadie iba a hacer nada al respecto y que no podía hablar del tema con nadie en esa casa y que no sabía cómo ayudarme y yo tampoco sabía cómo ayudarme, busqué a la psicóloga de la escuela, tampoco sabía cómo ayudarme, o sea, de la universidad, me dijo, es que yo no me especializo en eso, es que como una persona que se especialice en eso, este, me dio algunos teléfonos y hasta que yo conseguía con quién ir y, y como faltaban como 12 años para que yo me graduara y ya lo podía, busqué el intercambio, entonces, lo conseguí, por eso me fui a estudiar a España, este, y sí, a mí era lo peor, no le voy a decir que no, sí lo pagaron ellos, y me vale, qué bueno, me vas a tener algo, porque aparte, durante todo ese tiempo, o sea, te les digo que mi papá no me daba para nada, no me hablaba, o sea, yo, cómo podía sacar lo que necesitaba, porque sí, estuvo difícil, pero sí dije, bueno, entonces me voy a ir del país, pues que mínimo, estoy, estoy acabando mi carrera, estoy en un espacio libre de todo este daño, este, y yo sé que lo, lo van a cubrir porque es como si me cubran la universidad de aquí, ¿no? O sea, lo padre de mi intercambio fue que como fue a través de mi universidad, era la revalidación, y como la escuela en la que fuera pública, lo que no pagaban de colegatura, se pagaba en gastos de vivienda, así que sí, me fui, me ayudó muchísimo, fue como un, este, un break de, a ver, qué va a pasar contigo, este, definitivamente no pude seguir allí, etcétera, etcétera, y sí, cuando regresé fue cuando busqué a mi psicóloga, actúan todavía, este, hablé con ella, mi, mi depresión, pues, ya fue diagnosticada como tal, como una depresión, o sea, ya, ya, ya estaba mal, o sea, ya no, ya no era como una simple tristeza o un simple trauma, o sea, ya era un problema de salud mental, así que, este, hablando con ella, pues, decidimos que salirme era una opción, era una muy buena opción, yo no quería salirme tan, tan de golpe, porque, pues, lo que les comentaba al principio, siempre es bueno tener como un colchón, tener trabajo, tener, este, pues, las herramientas para lo que te pueda presentar al momento de cambiarte de, de casa, ¿no? Pero yo estaba en un punto en el que no dormía bien, no comía bien, tenía pesadillas, tenía mucho dolor, o sea, dolor físico de, de que las manos, las manos te arden, de la cabeza te duele, de, que te estresas tanto, que aprietas la mandíbula y te lastimas, o sea, la boca, de, que el estómago era un desastre, o sea, una colitis impresionante, gastritis, este, problemas intestinales, o sea, no, yo estaba mal, o sea, mal para donde lo pudieran ver, y todavía empecé a tener pensamientos suicidas, empecé a tener, este, más ganas de autorisionarme, lo volví a hacer, no lo había acabado de hacer, desde que lo hice la primera vez, lo había hecho como, de forma intermitente, de repente, sí, de repente, no, pero lo, lo estaba empezando a hacer otra vez de, todos los días, de, en la oficina, o sea, no importaba donde estuviera, yo lo hacía, así que, dije, no, es que, o sea, no, no podía estar así, y tenía al lado de mi cama un cuchillo, una navaja, y dije, es que, yo, o sea, yo me, me, me tenía miedo, o sea, me tenía miedo, o sea, me tenía miedo de una forma real, de lo que era capaz de hacer, de lo que mi mente me hacía sentir, o sea, no, 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 mal, yo ya, ya estaba con José, en ese momento, ya, ya éramos pareja, este, y me acuerdo que, un día estábamos afuera de su casa, con unos amigos, y de repente, me solté llorando, o sea, me, me quebré, y dije, es que ya no puedo más, o sea, estoy, estoy asustada, estoy harta, estoy triste, tengo miedo, y, y me dijo, ¿sabes qué?, vente para acá, y yo así, de veras, o sea, y me dijo, o sea, salte de tu casa, ya, ya no puedes estar ahí, y yo le dije, bueno, me voy a ir con un amigo que tenemos en común, voy a ver si, si me da asilo, aunque sea, una semana en la que yo busco algo de reto, para salirme mañana, porque no puedo estar ahí, y no, o sea, me dijo, no, como trate con alguien más, déjame hablar con mi papá, y me fui con su papá y con él, a su casa, dos semanas, de acuerdo, este, y ya, de ahí para adelante, pues, me enfoqué en mí, y en trabajar en mí, voy a dejar el video hasta aquí, porque si no, se va a hacer extremadamente largo, en otro video les platico lo que vino después, pero, pues, esto es lo que les quería cortar, lo que me pasó, este, es un problema real, que pasa, que, pues, según las estadísticas, pasa más, o sea, por acto de un familiar, o un conocido, o un amigo, que por desconocidos, este, tenía 13 años, le pasa gente más grande y más joven, hombres y mujeres, por papás, por mamás, por primos, por hermanos, es algo súper triste, es algo que duele mucho, a mí todavía me duele, es que ya tengo más de un año en tratamiento, en terapia, con medicamentos, o sea, yo considero que, como estaba, yo ya estoy bien, pero yo sé que toda falta, trabajo, este, yo tenía una pareja, que aparte me apoyó impegnantemente, creo que es José, tenía amigas, hay gente que no tiene nada de eso, así que, este, pues, le entiendo en el video a César, que, que supieran qué es lo que está pasando por mi vida, pero que también a la parte de este canal, ustedes se encuentren, sí, esta historia que a veces se va a contar y voy a soltarme llorando porque me duele todavía, pero también que vean, que se puede, o sea, que se puede seguir adelante, este, que, que la depresión no es ver caras tristes, que la ansiedad no es estar siempre mal, que el estrés puede ocultarse, pero afectarte de maneras que no te imaginas, este, y, pues, que sepan, que, que le puede pasar a cualquiera, pero que, no te, no tiene por qué impedir tener una, una vida feliz, sí, sí va a te va a costar, sí, es una, es una decisión ser feliz porque, cuando tienes una, una enfermedad mental, les digo, no es opcional que tú quieras sentirte triste o sentirte mal, o sea, es una, te gana, o sea, te invada el pensamiento, si es, no sé si han visto ahí, diferentes videos que te muestran como, que está la personita y está una nube negra, pues, es básicamente eso, o sea, si tú estás ahí, tú te puedes muer muy bien, pero tras cargando algo atrás, este, que no se va a desaparecer y que no se ve el sol, que tienes que trabajarlo, así que, pues, espero que les guste el video, si les gusta, denle a like, si quieren, suscríbanse, y inviten a la gente que, que lo haga para que podamos crecer y podamos ayudar a más personas, y espero poder ayudar a que sea a una, siempre les lo digo y siempre les voy a decir, si ayudamos a una persona en este planeta, con un par de podcast, queda bien un problema como el mío, o un problema similar, o cualquier problema, pero lo podemos ayudar, ya, este canal fue un éxito total, total, así que, pues, eso es todo, ay, disculpen, está bien, pero, pues, son emociones que ya aprendí que no debo, que no debo de frenar y que no debo de guardarme, porque a través de eso te hace mucho daño, y, pues, nos vemos en la próxima, y recuerden, nada te puede impedir tener una excelente vida.